Cada viernes a las 7, la doctora Josefina Luna nos trae Tiempo en Familia. Hoy tenemos un programa especial, hemos venido al Centro de Atención Integral a la Discapacidad, al CAE. Un programa científico, ameno, diferente, objetivo. Y estas píldoras tienen una alta concentración de hormonas de estrógeno y de progesterona y lo que provoca es sangrado importantísimo. Porque definitivamente el mejor tiempo es en familia.